Estamos rozando al Partido Popular, le vamos a ganar las elecciones, le guañemos aquí las elecciones al Partido Popular, a las sillas, porque aquí no es merecen el voto de cap ciudadano, después de todo lo que le han hecho a la lengua, después de todo lo que le han hecho a la tierra, después de todo lo que le han hecho a los servicios públicos y a la gente trabajadora. Aquí volem 4-4, aquí conseguimos 4-4 y guañemos al País Valenciano, y guañemos a Cataluña, y guañemos a toda España. Endavant que lo estemos tocando, endavant que ya es puede.